Y que la batucada no grita Mirá de carnal, eso Pareces más ruso haciendo eso, Carmen, pero está bien, tú dale Que se sienta el ambiente, hermanos Seguimos A qué bien está poniendo la cadera, mi carnal A ver, ¿quién más dice yo? Hombres que digan, yo también sé bailar Yo también sé, mira, ya me trajeron el 6 aquí Aquí está el 6, mis hermanos Se lo voy a entregar ahorita en paz y aplausos Así que a moverse, señores Mira la samba de mi viejo aquí, mira más Moviendo los pies y la cadera A ver la chica, la chica de la batucada Date media vuelta, acércate acá a tu izquierda Mira, con la playera muy larga Fíjate cómo están bailando los cuatro pasos de samba Mira, dale, eso, eso Dile cómo, dile cómo Fíjate la cadera aquí, carnal Cómo lo va a hacer, mirá Fíjate Vuelta, vuelta para que todos vean Eso, eso Más rápido, más rápido A mi carnal está dando un ataque ¿Qué te pasa, viejo? Primero, sencillos, para médicos Por favor, permíteme salir Y eso me tocó que saquen un balón de fútbol Para echarnos una cáscara Mira, mi carnal, está echándole buen zapateado ahí Y las chicas se fueron, dejaron a los machines, no más Quédense al centro, chicas, ahí no las vemos Pero hay mujeres